hola hola hermanos de paganus f4 estamos en la sección del logro express y hoy sábado vamos a sacar un logro más a este juego que es kingdom land new land kingdom new land un juego que está como parte de los free play days y bueno es un vídeo que traigo un poco tarde o un mucho tarde pero por cuestiones de trabajo no pudimos subir el vídeo antes incluso grabar nuestro vídeo antes no pudimos pero para los que no han conseguido el logro bueno pues aquí está o que les sirve incluso para el día de mañana aunque el día de mañana también vamos a subir un logro del día del día domingo y bueno vamos a iniciar una nueva partida eso ya saben ustedes cómo hacerlo vamos a recoger todas las monedas y cuando encontremos a estos a estos hombres pues les vamos a lanzar una moneda para reclutarlos aquí ya le lanzamos a otros dos llevamos cuatro y nosotros pues seguimos avanzando hasta encontrar a más personajes podemos ir a la derecha y a la izquierda para conseguir a 8 necesitamos a 8 personajes después vamos a construir aquí para que nos aparezcan la opción de crear arcos y que nuestros a las personas que contratamos para nuestro reino pues que se hagan arqueros entonces que tenemos que hacer conseguir a 8 o contratar a 8 personas y asegurarnos que tengan que cojan los los las los arcos para que sean arqueros aquí llegamos al día 2 el logro se tiene el logro es conseguir 8 arqueros el día el día el primer día de juego pero con un truco que nos compartió martín herrera en uno de los comentarios de los vídeos que gracias a él por ayudarnos con este con este logro pues tenemos que esperar o más bien tenemos primero que asegurarnos a que tengamos 8 arqueros una vez que tengamos ya los 8 arqueros vamos a esperar a que nosotros a que se acabe el día y cambie de vaya que cambie ya a otro día en este caso yo conseguí a los 8 arqueros en el día número 2 pero aquí miren porque les digo que se esperen a que cambie el día porque el juego hace un auto guardado y por el truco que vamos a hacer necesitamos que se guarde el juego aquí en este caso ya se va a acabar el día número 2 y al momento de aparecer el día número 3 nos va a aparecer el auto guardado ahí si se fijan en la esquina de abajo decía guardar ahora sí vamos a hacer el truco que nos decía martín porque nos vamos a salir del juego vamos a abandonarlo lo vamos a cerrar completamente y cuando regresemos vamos a continuar en el día 3 pero nos va a dar el logro de el primer día aquí ya estamos cerrando el juego bueno vamos a darle en abandonar y vamos a volver a iniciar el juego como les digo aquí lo vamos a empezar vamos a reaparecer en el en el tercer día ustedes lo pueden probar aplastando el botón estar y una vez hecho hecho eso pues solamente tenemos que esperar a que nos bote el logro asegúrense como les digo de tener a los tres arqueros miren ahí me aparece en la esquina de arriba a la derecha me aparecía el solecito con tres días entonces en el tercer día pues conseguimos por el bug el primer día tú reclutaste a ocho arqueros y el logro pues se llama el primer día ya con eso vamos a irnos a cobrar los 50 puntos de microsoft reward y pues bueno sería el logro del día sábado vuelvo a repetir muchas gracias a martín por aclararnos a martín herrera por aclararnos cómo hacer este logro por lo pronto es todo nos vemos gracias y hasta luego